recientemente nombrado de salud. Dicho sea de paso y, como empieza, sería una costumbre, no pasó absolutamente nada con él, como si se tratara de un ejemplo de funcionario público a seguir. El punto es que los deméritos de Mario Cargo Apoma no quedan ahí. Entre las primeras medidas, además de jactarse de su cercanía al presidente, ojo, esto no es rumor, lo van a escuchar de boca de su asesor más cercano, además de congraciarse con el jefe de Estado, ¿qué haciendo? Corriendo alrededor de la plaza de Chota. También, como verán más adelante, está la de rodearse de amiguitos sin experiencia alguna para importantes cargos. Estamos hablando de la cabeza de una de las instituciones más importantes en este momento en la lucha contra la emergencia sanitaria, además de una de las que cuenta con los presupuestos más altos del país y, lamentablemente, la talla de ese sillón deja mucho que desear, como verán en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Walter Gutiérrez. Este hombre que dobla la esquina a trote hilarante es Mario Cargo Apoma Yance, el presidente de E-Salud. No está huyendo de una entrevista. No se quema ningún departamento. Cargo Apoma es un humorista involuntario que ha decidido, para que lo vea no se sabe quién, dar vueltas y vueltas alrededor de la plaza de armas de Chota. Cargo Apoma utiliza los viajes pagados por E-Salud para fungir de frustrado maratonista. Utiliza un asesor pagado por el Estado para que le haga sombra y manda a grabarse al amanecer en la tierra del presidente de la República que lo nombró. ¿Quién querrá, por lo tanto, que lo vea? Todo sería anecdótico y risible si no fuera porque Cargo Apoma maneja 12 mil millones de soles de presupuesto. Tiene en sus manos la salud de 11 millones de asegurados. Planifica pelear contra una tercera ola y, sobre todo, porque no es un corredor. Es un intervenido por ebrio, renuente a la autoridad, sancionado de por vida y denunciado por violencia familiar, también en estado etílico. Si no, también es una cuestión del alma. Más aún, frente a esa aventura de pandemia, ¿cuántos de nosotros estamos con problemas mentales? ¿Cuántos de nosotros estamos con problemas emocionales? Hace una semana, Panorama reveló en exclusiva los documentos policiales que detallan varias acciones delictivas del presidente de E-Salud. Tomó, manejó, chocó, se fugó, se durmió, fue intervenido y cargado y se negó, se resistió al dosaje etílico. Pero no solamente eso, fue denunciado por su propia esposa por violencia familiar contra ella y contra sus hijos. Así, fue encontrado ebrio. Nos entrevistamos con la persona de Mario Carguapoma Yance, quien se encuentra con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Ante tales insalvables antecedentes, Carguapoma hizo dos cosas, decir que eran situaciones superadas. Debo señalar enfáticamente que las informaciones vertidas se refieren a situaciones absolutamente superadas, tanto administrativa como jurídicamente. Y, nuevamente, salir de viaje con la primera dama para fotos e inauguraciones. Primera dama que debería ser la primera, valga la redundancia, en manifestarse y rechazar violencia contra la mujer. Muy buenos días, primera dama, cuéntenos, por favor, qué le parecen estas importantes implementaciones que se vienen haciendo en salud para la atención de pacientes COVID-19. Muy buenas, excelente, gracias a las gestiones de los doctores. Bueno, yo lo veo muy, muy bueno, perfecto. Las acciones narradas de Carguapoma, sin embargo, se replican también en las personas a quienes escogió como sus principales asesores en E-Salud. Recién tengo dos, tres días en la asunción del cargo responsable, pero ya estamos generando una cultura institucional entre todos los trabajadores de salud. El principal asesor de Mario Carguapoma se llama José Romero Osco. Romero Osco le susurra al oído, le lleva los documentos, va a los viajes con la primera dama, se reúne junto a él con congresistas o ministros, hasta es el hombre que tiene que hacer el trote jocoso junto a él. En suma, José Romero Osco es la sombra perpetua, el brazo derecho de Carguapoma en E-Salud. ¿Puede dar trabajo usted en E-Salud? No, no, tampoco, tampoco, yo no soy, yo no soy nadie. Pero todo lo que usted habló es cierto o no? No, no, negativo, negativo. Panorama ha obtenido un audio donde claramente se registra una conversación entre el asesor José Romero Osco, el presidente de E-Salud, Mario Carguapoma y una tercera persona en un automóvil corresponde por lo que se dice al viernes 20 de agosto pasado, hace dos semanas. Primero, hablan a solas el asesor con la tercera persona. Romero Osco le cuenta las condiciones por las cuales fue contratado por Mario Carguapoma. Ser leal y tomar con él. Y a los míos Mario, una f*** más que sea humilde, así como lo ves en la televisión. Claro, sí, sí. Pero es cerebro, o sea, tiene más peso que cualquier tontismo, ¿no? Claro, no tiene denuncia, no tiene nada, pero yo siempre con él le habla, hemos salido a tomar, hemos salido a huevear, muchas veces. Siempre me ha convocado. Luego, la sombra de Carguapoma, dueño de sus palabras, le cuenta a la tercera persona los diálogos de él y de su jefe con el presidente de la República, Castillo, y qué cosa le encargaba. Ahora el tema es la toma de decisiones, porque así es. Ya. Chuchas, ¿eh? Sí, usted está hablando ya antes que al hombre le dé su referencial, el jurado, al final llegamos a hablar con los amigos del jurado. Usted es presidente, señor, con la semilla, todo corriente como lo toca Carguapoma y acá con Romelito. ¡Oh, Dios! El presidente ya nos convoca, pero faltando 28 de julio, será pues 22, más o menos, convoca. Ya. Su casa, pues, nos ha ido a breña. Entonces, ahí comenzamos a visitar, teníamos pase libre, conversando con el presidente, nos convoca, le dice, ¿sabes qué? Ministerio de Salud. Todavía, presidente, aquí, mamá, tal vez su jefe. Ahí comenzamos a seguir conversando con otras cosas, de ahí nos delegó algunas cosas de la familia. De hecho, nos comenzó a delegar a la familia, a encargar dónde va a vivir. Según palabras de su propio asesor, Castillo le delegó a Carguapoma su familia. De ahí nos delegó algunas cosas de la familia. De hecho, nos comenzó a delegar a la familia. O hablaron con los amigos del jurado. Y al final llegamos a hablar con los amigos del jurado. Luego, antes que suba al auto su jefe, Romero Osco le indica a su interlocutor sus contactos en el gobierno y el trabajo que le puede dar N Salud de supervisor. Voy a invitar de un ministerio por el de mí. ¿No? No, no, mira. Mininter, mi pan. ¿Mininter, verdad? Claro. Mininter, mi pan. Eh, no, perdón. O me he solicitado un turista una promoción. Mi pan. ¿Se habla de los ministros o de los vicios? Ministro, yo como ministro, por el ministerio de la región. Ministro, por el guardia, mi pan. ¿Está bien los cosas libres de vida? Sí. ¡Abelú, pues! Todo estrenan también por la vitrina. Quiero vender para hacer mi camioneta y quiero crear una empresita. Algo de empresa. Algo de empresa. Ya. Yo sabía que estaba pensando ya que parte como supervisión de la empresa de seguridad que tú puedes entrar. ¿Entiendes? Puedes entrar en el supervisor. Incluso si no le da trabajo su poder de gobierno actual puede llevarlo a ser regidor en las próximas municipales. No sé que te puedo ser regidor. Yo te voy a ser regidor. Así como pato. Yo te voy a ser regidor. Es otra cosa peor con usted, feo. No voy a ver, mi hermano. Se le oye, digamos, ofrecer que usted puede ponerlo de regidor, que usted puede darle trabajo en salud. Más o menos... ¿Qué es loco? Sí. Y también se refiere que usted conoce a varios ministros. Dice que Carrasco es de su promoción, que usted conoce a Dina Baluarte. No, 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 no lo conozco yo. ¿Usted no puede poner de supervisor de seguridad en salud a nadie porque usted también ofrece eso? No, 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 a nadie. No, no, yo no ofreso a nadie. ¿Cómo le discusión lo que sea? El asesor Romero obviamente nos negó todo lo que dijo. Pero entonces usted estaba bluffeando. ¿Perdón? Estaba bluffeando. ¿Bruceando? Bluffeando quiere decir, digamos, estaba simplemente hablando por hablar. Pero sí, no, 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 no lo recuerdo, de verdad, no sé, no, no, no sé, y creo que está agarrando ahorita en el vacío, no sé, desconozco yo. Usted menciona que al doctor Carguapoma el presidente le encargó algunas cosas. Por ejemplo, usted menciona que le encargó dónde iban a vivir sus familiares acá en Lima. ¿Se acuerda usted de eso? No, 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 no. Cuando su jefe Mario Carguapoma sube al auto empieza a hablar. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Carguapoma se muestra como digno representante de este gobierno con dos marcadas taras que comparte con Castillo, con Serrón y con todo el régimen a saber, uno, su desprecio por la prensa y, dos, su desprecio por las mujeres. primero Carguapoma escuchando un programa crítico en radio en el auto empieza con su tema recurrente informar como el gobierno quiere. si por Carguapoma afuera al parecer no hubiera prensa. ¿Van a atacar a la venda de Ceballos? Así van a meterse con todos. Obviamente podemos intuir qué opinó de la revelación de sus antecedentes en documentos policiales. para el químico farmacéutico que recomendaba ivermectina preventivamente un periodista crítico es un lastre un bruto. Ese es un pobre un bruto que da el micrófono y habla y habla y habla y habla así con esa demensa como quisiera que hablen de educación hablen de salud pero cuesta de la pandemia esos brutos quieren hablar de eso luego las mujeres quedan claras sus ideas prensa y mujeres más pruebas este hombre se llama Roberto José Bedón Serpa y es el otro asesor contratado directamente por Mario Carguapomayance Bedón Serpa y Romero Osco son los asesores que flanquean y viven en la presidencia de salud con Mario Carguapomayance Bedón tiene más de 20 años en la administración pública pero tiene tal cual su jefe contratante una denuncia por violencia familiar tipificación leyes especiales ley de violencia contra la mujer denunciado Roberto José Bedón Serpa ¿Qué dice el asesor contratado por Mario Carguapoma Roberto José Bedón sobre la denuncia? Exactamente lo mismo que su jefe es un tema superado en efecto tuve algún inconveniente con la mamá de mi hijita por un altercado que tuvimos ella tuvo la decisión de hacer una denuncia pero es un tema bastante superado es lo mismo que ha mencionado el doctor Carguapoma acerca de su tema superado usted también la respuesta es la misma no es un tema superado pero no es el mismo término pero este es un tema ya cerrado por cuanto hemos llegado a conversar Así con un presidente de salud denunciado por lo mismo el execrable antecedente no vale ni un cobre para el jefe solamente se informó sobre esto al señor Carguapoma al señor Carguapoma se le mencionó yo le mencioné que tenía un inconveniente de dos denuncias o no recuerdo si son tres no recuerdo exactamente si son dos o tres pero que tenía un inconveniente por una denuncia por violencia familiar en Breña si tenía el conocimiento entonces el señor Carguapoma si si antecedentes antecedentes de violencia contra la mujer desprecio claro a la prensa ebriedad y delitos con sanción asesores cuestionados prescriptores de ivermectina preventiva asesores que ofrecen trabajo un nudo de cuestionamientos y un presidente de salud fresco como una lechuga un presidente de salud que además estaría también preocupado por otras cuestiones realmente personales vamos con unas imágenes que nos han hecho llegar miren esto nos comentan son murales que están apareciendo en Ayacucho donde según todo indica pues el sueño del señor Carguapoma es poder postular como político por esa región con fe y espera parece ser que lo que pretende es ser presidente regional de Ayacucho esas son las pintas que están apareciendo en Ayacucho pero además se conoce que últimamente se la pasa viajando y viajando y viajando al interior del país apenas si pasa y mira algunos de los hospitales o de las postas de salud la revisa e inmediatamente lo que está haciendo es labor política con la plata de salud y obviamente va a postular por Perú Libre esa es la apuesta de personajes que nos está dando este actual gobierno y vamos